La Patrona de Segovia, la Virgen de la Fuencisla, regresó a su templo entre el cariño de la gente, tras un centenario marcado por diferentes eventos en los que los segovianos le han mostrado su devoción y cariño. La imagen vuelve a lucir lustrosa en el Santuario de la Fuencisla. ¿Qué significa para ustedes la Virgen de la Fuencisla? Bueno, es un emblema en la ciudad, es maravilloso, para nosotros es muy importante. Para nosotros mucha devoción en Segovia, tenemos mucha devoción a ella. Además participa en la novena, en diferentes actos. Sí, totalmente, por la mañana, después de andar vengo a la novena. Diferentes actos se han homenajeado a la patrona de Segovia durante su estancia en la catedral. La ofrenda frutal por parte de diferentes colectivos representantes de la ciudad y provincia fue uno de los últimos actos con los que los segovianos honraron a su Virgen. ¿Cómo estáis participando? ¿Qué traéis? Frutos de la tierra, porque hoy es la ofrenda de los frutos a la Virgen de la Fuencisla y entonces se los traemos. ¿Qué significa para usted la Virgen de la Fuencisla? Para mí, como segoviana que soy, pues es todo, es nuestra madre. Además, hoy participáis en la ofrenda tradicional. Participamos, sí. Llevamos ya, pues desde que fundamos la hospitalidad de Nuestra Señora de Lourdes, desde el 2014 participando. Para mí significa bastante, porque es la patrona de aquí de Segovia. Además participa en todos los actos que se han hecho. Cuando puedo, sí. Estoy viniendo a la novena todos los días, desde el día que la trajeron y vine a recibirla. ¿Y es devota de la Virgen de la Fuencisla? Sí, 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 sí. Pues... Y pues es la patrona de Segovia. Segovia. Y... es guay. Es guay. ¿A usted? Es igual, es la patrona de Segovia y es un símbolo. Además participa en todos los actos que se realizan. No, vengo, la verdad es que vengo para verlo y porque está mi nieta. Cuéntame, ¿cómo vas vestida hoy? Pues con un manteo, un... Tipos guapísima, ¿no me ves? Guapísima. Y con la medalla de la vida. El domingo 25 de septiembre la patrona de Segovia regresó a su templo arropada por miles de segovianos tras un día repleto de actos que culminaron con la procesión desde la catedral hasta el santuario. En el recorrido la imagen de la Virgen de la Fuencisla estuvo acompañada por las autoridades religiosas, civiles y militares y la unidad de alumnos de la Academia Artillería. ¿Qué significa para usted la Virgen de la Fuencisla? Lo más grande que hay en Segovia y lo más hermoso. ¿Y la acompaña en esta bajada? La acompañamos con mucho gusto. ¿Viene todos los años? Sí, sí, por supuesto, todos los años. ¿Qué significa para usted la Virgen de la Fuencisla? Pues mucho. La Virgen de la Fuencisla para mí es lo mejor que hay en Segovia. Además, ¿viene a acompañarla hasta el templo? Siempre, siempre. Siempre que puedo, seguro. Como buena segoviana, la patrona de Segovia es lo mejor, claro. ¿Así que la acompaña durante todo el recorrido hacia el santuario? Yo no. Yo me quedo aquí, veo lo que hay aquí y... ¿Qué significa para usted la Virgen de la Fuencisla? A mí todo, cariño. Es para mí la Virgen. La patrona de Segovia. La acompaña durante la novena y... Todos los días he bajado, ¿no? Todos, todos, todos hemos bajado. ¿Y ahora hace el recorrido hasta el templo? Pues no, porque me duelen mucho las rodillas y entonces no puedo bajar, pero si no, bajaría. Hombre, que bajaría y bailando encima. A los pies de la cocto tuvo lugar la despedida oficial en la que el grupo de lanzas emperador Teodosio bailó ante la imagen y se culminó con el canto a la salva. Para cantar bien la jota, para cantar bien la jota, hace falta buen amor, el hijo de aquí la fuente, beber agua del jugón, beber agua del jugón, para cantar bien la jota. Agua de ningún reguero, ya no bebe mi caballo, hay agua de ningún reguero, que mi caballito bebe en un pesebrito nuevo, en un pesebrito nuevo, agua de ningún reguero. Agua con una borreta, ay venga vino, venga vino, agua con una borreta, el carro que vaya y venga, la borra que esté quietita, la borra que esté quietita, ay venga vino con un carro. Allí va la despedida, allí va la despedida, la fecha lo tengo, en cuanto nos vienen aguas. Pimiendo y ofrando en este bar. A la llegada al santuario, la Virgen hizo su entrada en el mismo, bajo un espectacular arco de flores formado por los danzantes del grupo de danzas Emperador Teodosio.